Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Pero la única respuesta que obtuvo de su gente fueron las palabras Expulsen a la familia de Lot de su tierra, pues son gentes que quieren la pureza. Y lo salvamos junto a su familia, salvo a su esposa, pues decretamos que se quedaría atrás con los que recibirían el castigo. Y hicimos que cayera sobre ellos una lluvia de piedras. ¡Qué lluvia tan terrible para quienes fueron advertidos! Dí, oh Muhammad. Alabado sea Allah. Y que la paz esté con los siervos que ha escogido como profetas y mensajeros. ¿Quién es mejor? ¿Alá o las divinidades que los idólatras adoran fuera de él? Amén. 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 divinidad verdadera fuera de Allah, que pueda hacer lo que Él hace y merezca ser adorada? Y sin embargo, los idólatras adoran a otros equiparándolos con Él. ¿Acaso no es mejor quien ha hecho de la tierra un lugar estable para que la habiten, ha hecho que los ríos la recorran, ha depositado en ella montañas que la estabilizan y ha establecido una barrera entre las dos masas de agua, la dulce y la salada? ¿Hay alguna otra divinidad verdadera fuera de Allah que pueda hacer lo que Él hace y que merezca ser adorada? Y sin embargo, la mayoría ignora la unicidad de su Señor y su inmenso poder. Amén. 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 ¿Acaso no es mejor quien responde al afligido si lo invoca, haciendo que desaparezca el mal que lo oprime, y ha hecho que se sucedieran en la tierra generación tras generación? ¿Hay alguna otra divinidad verdadera fuera de Allah que pueda hacer lo que Él hace y que merezca ser adorada? Poco es lo que reflexionan. ¿Acaso no es mejor quien los guía en la oscuridad de la tierra y del mar, y envía a los vientos anunciadores de su misericordia la lluvia? ¿Hay alguna otra divinidad verdadera fuera de Allah que pueda hacer lo que Él hace y que merezca ser adorada? ¡Exaltado sea Allah! Él está muy por encima de compartir la divinidad con los ídolos que adoran. Él está muy por encima de los ídolos que adoran. Él está muy por encima de los ídolos que adoran. Él está muy por encima de los ídolos que adoran. Él está muy por encima de los ídolos que adoran. Él está muy por encima de los ídolos que adoran. Él está muy por encima de los ídolos que adoran. Él está muy por encima de los ídolos que adoran. Él está muy por encima de los ídolos que adoran. Él está muy por encima de los ídolos que adoran. Él está muy por encima de los ídolos que adoran. Él está muy por encima de los ídolos que adoran. ¿Hay alguna otra divinidad verdadera fuera de Allah que pueda hacer lo que Él hace y que merezca ser adorado? Diles, oh Muhammad, traigan la prueba de lo que dicen, si son veraces. Diles, nadie, ni en el cielo ni en la tierra, posee el conocimiento del Gaib, excepto Allah. Y quienes rechazan la verdad, no pueden intuir cuándo resucitarán. Y quienes rechazan la verdad, no pueden intuir cuándo resucitarán. ¿Dudan acerca de su existencia? ¿O es más, están ciegos en lo que concierne a ella? Y dicen quienes rechazan la verdad, no pueden intuir cuándo resucitarán. Cuando nosotros y nuestros padres seamos polvo en la tumba, ¿resucitaremos? No podemos intuir cuándo resucitarán. 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 No son más que viejas leyendas. No podemos intuir cuándo resucitarán. Diles, oh Muhammad. Recorran la tierra y observen cuál fue el final de los pecadores que negaron la verdad. No te aflijas por ellos, ni te angusties por lo que traman contra ti. Y dicen, ¿cuándo llegará el castigo que prometen si son veraces? Diles, puede que parte del castigo que piden, con apremio, esté cerca de ustedes. Y, ciertamente, tu Señor concede su favor a los hombres, pero la mayoría de ellos no son agradecidos. Y tu Señor conoce lo que ocultan sus corazones y lo que manifiestan. Y no hay nada oculto en los cielos ni en la tierra que no conste en un claro registro, la tabla protegida. Y este Corán explica a los hijos de Israel. La mayoría de los asuntos sobre los que discrepan. Y es, ciertamente, una guía y misericordia para los creyentes. Y tu Señor juzgará entre ellos quienes discrepan sobre la religión con justicia. Y Él es el poderoso, el omnisciente. Deposita, pues, tu confianza en Allah, oh Muhammad. Realmente, estás en la clara verdad del Islam. Tú no puedes hacer oír a los muertos de corazón. Ni puedes hacer que los sordos que no quieren oír la verdad respondan a la llamada de la fe cuando le dan la espalda alejándose de ella. Y tú no puedes hacer oír a los muertos de los muertos de los muertos de los muertos de los muertos. Ni tampoco puedes guiar a quienes están extraviados y no quieren ver la verdad. Solo puedes hacer que respondan a tu llamada quienes creen en nuestras alejas y se someten a nuestra voluntad aceptando el Islam. Y tú no puedes hacer oír a los muertos de 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 los muertos. Y cuando llegue el momento de que se cumpla la sentencia del castigo sobre los incrédulos, haremos que aparezca poco antes del día de la resurrección una bestia de la tierra que hablará a los hombres y les dirá que quienes negaban la resurrección no creían en nuestras alejas ni en el profeta Muhammad. Y menciona a tu gente, oh Muhammad, el día en que reuniremos de cada comunidad a un grupo, los líderes, de quienes negaban nuestras pruebas y alejas, y serán conducidos hacia donde serán juzgados. Hatta iza jau kala akadzabtum bi ayati walam tuhiitubi ha ilman am mada kuntum tamalun. Cuando lleguen, Allah les preguntará ¿Negaron mis pruebas y aleyas sin llegar a comprenderlas? ¿O qué es lo que hicieron? Y la sentencia del castigo caerá sobre ellos por haber sido injustos al negar la verdad, y no podrán pronunciar ninguna excusa. ¿O qué es lo que hicieron si no hicimos la noche para decirle a él y el cielo se despegó? ¿Acaso no ven que hicimos la noche para que pudieran descansar en ella, e iluminamos el día para que pudieran ver y trabajar? Ciertamente, en ello hay pruebas de nuestro poder para quienes creen. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ Y el día en que suena el cuerno, anunciando la resurrección, se aterrorizarán todos los seres del cielo y de la tierra, excepto quien Allah quiera. Y todos comparecerán ante él sumisos. Y verás pasar las montañas, que suponían firmes y sólidas, como pasan las nubes. Tal es la obra de Allah, quien ha perfeccionado todas las cosas. Ciertamente, él está bien informado de lo que hacen. Quienes se presenten ante Allah, con la buena acción de Dios, de creer en la unicidad de Allah, adorarlo sólo a él, y actuar con rectitud, serán recompensados con más de lo que ésta merezca, y estarán a salvo del terror del día de la resurrección, porque no temerán el castigo del infierno. Quienes durante el infierno ¿Es posible que no se sienten con la mala intención de la idolatría? ¿Serán arrojados al fuego de cabeza y se les dirá, ¿acaso no se los retribuye según el merecido de sus acciones? Diles, oh Muhammad, se me ha ordenado adorar al Señor de esta ciudad, de la Meca, quien la ha hecho sagrada y a quien pertenecen todas las cosas. Y se me ha ordenado ser de los que se someten a la religión de Allah. Así como recitar a los hombres el Corán. Quien lo siga, lo hará en su propio beneficio. Y a quien se extravíe desviándose de él, dile, Yo no soy más que un amonestador. Y di, alabado sea Allah, Les mostrará las pruebas de su poder y unicidad, y las reconocerán. Y tu Señor, no deja pasar por alto lo que hacen. Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Esta son las alejas del libro esclarecedor. El Corán. Te narramos, Oh, Muhammad. Parte de la verdadera historia de Moisés y el Faraón. Dirigida a los creyentes. Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shia'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbichu abná'ahum. Yudabbichu abná'ahum wa yastahiyinisá'ahum. El Faraón fue, en verdad, un tirano arrogante sobre la tierra, que dividió a su gente en clases para oprimir a un grupo, degollando a sus hijos varones y dejando vivir a las mujeres. Fue realmente un corruptor. Y quisimos favorecer a quienes habían sido oprimidos en la tierra, haciendo que se convirtieran en unos guías espirituales y que heredaran la tierra. Y les concedimos poder en la tierra, e hicimos que el Faraón, su ministro Haman y sus soldados vieran aquello que temían, su destrucción y la pérdida de su dominio a manos de uno de los hijos del pueblo de Israel. Y les concedimos a la tierra, Música E inspiramos a la madre de Moisés tras el nacimiento de éste. Amamántalo y cuando temas por él, depósitalo en un cesto sobre el río y no temas ni te aflijas. Te lo devolveremos y haremos de él un profeta. Faltقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. Y lo recogió la familia del faraón. Y después, Moisés se convertiría para ellos en su enemigo y en un motivo de aflicción. Ciertamente, el faraón, su ministro Haman y sus soldados eran unos pecadores. Eran unos pecadores. Y le dijo, Y la mujer del faraón dijo, Será mi alegría y la tuya. No lo mates. Puede que nos sea de alguna utilidad o podemos tomarlo como hijo. Y no intuían lo que sucedería. Y la mujer del faraón. Y la mujer del faraón. El faraón. Y el corazón de la madre de Moisés se llenó de un gran vacío. Y habría revelado la verdad acerca de que era su hijo, si no hubiéramos afianzado su corazón para que fuera de quienes creen en la promesa de Allah. Y le dijo a la hermana de Moisés, una vez lo hubo depositado en el río, Síguelo. Y lo observó desde lejos sin que se dieran cuenta. La hermana de Moisés se llenó de un gran vacío. E hicimos que ninguna nodriza pudiera amamantarlo hasta que su hermana dijo a la familia del faraón, ¿Quieren que los guíe hasta una familia que lo críe y cuide bien de él? La hermana de Moisés se llenó de un gran vacío. Y así, es como lo devolvimos a su madre para que se alegrara, y no se afligiera, y para que supiera que la promesa de Allah es cierta. Pero la mayoría de la gente no lo sabe. Y cuando alcanzó la madurez, le concedimos sabiduría y conocimiento. Así es como recompensamos a quienes hacen el bien. Y cuando alcanzó la madurez, le concedimos a la madurez, Y cuando alcanzó la madurez, le concedimos a la madurez, Y cuando alcanzó la madurez, le concedimos a la madurez, Y cuando alcanzó la madurez, le concedimos a la madurez, Y entró en la ciudad, cuando sus habitantes se hallaban desatentos, descansando, Y se encontró con dos hombres que se peleaban. Uno era de los suyos, de los hijos de Israel, Y el otro de sus enemigos, los egipcios. El que era de los suyos, le pidió ayuda contra su enemigo, Y Moisés golpeó a este con el puño, y lo mató sin querer. Moisés dijo, Esto es obra del demonio. Ciertamente, Él es un declarado enemigo del hombre, Y busca extraviarlo. Entonces, invocó arrepentido a Allah, diciendo, Señor, He sido injusto conmigo mismo, Al matar sin querer a dicho hombre, Perdóname. Y Allah lo perdonó. En verdad, Él es el indulgente, El misericordioso. Dice, Y dijo, Señor, Por la gracia que me has concedido, No volveré a ayudar a ningún pecador incrédulo, Que desobedece tus mandatos. El misericordioso. El misericordioso. El misericordioso. Dice, El misericordioso. El misericordioso. El misericordioso. Y el misericordioso. Moisés le dijo, En verdad, Estás claramente extraviado, Y desvías a los demás del buen camino. El misericordioso. Altyazı. Altyazı. Y cuando Moisés decidió hacer uso de su fuerza contra quien era enemigo de ambos, el egipcio, éste le dijo, Moisés, ¿quieres matarme como hiciste ayer con otro? Lo que pretendes es ser un tirano sobre la tierra, y no quieres ser de quienes actúan con rectitud. ¿Quién es un tirano de los hombres? Y la leyenda يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين Y llegó un hombre corriendo de las afueras de la ciudad que dijo Moisés, los dignatarios del faraón están reunidos discutiendo acerca de ti para matarte, huye, soy un buen consejero para ti من el قوم الظالمين Entonces huyó de la ciudad asustado, mirando a su alrededor por miedo a ser capturado, y dijo Señor, sálvame de este pueblo injusto Y mientras se dirigía hacia la tierra Sin conocer el camino, dijo Puede que mi señor me guíe por el camino más recto que conduce hasta allí ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نسكي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير Y cuando llegó al pozo de Madian, encontró a un grupo de hombres que abrevaban su ganado y vio que, apartadas de ellos, habían dos mujeres que no dejaban que sus rebaños se acercaran al lugar Moisés les preguntó ¿Qué les sucede? Ellas respondieron Esperamos a que se vayan los pastores para abrevar nuestros rebaños Pues nuestro padre Es un hombre anciano Y no puede hacerlo Fasقالهما ثم te ola إلى الظل Entonces, Moisés abrevó los rebaños por ellas Luego se retiró a la sombra E invocó a Allah diciendo Señor Realmente necesito cualquier favor que puedas concederme Fajاءته إحداهما تمشي على استحياء 111. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا Después Tras haber hablado con su padre Una de las dos mujeres se presentó ante Moisés Caminando con timidez y le dijo Mi padre te llama para recompensarte Por haber abrevado nuestro rebaño Y cuando se presentó ante él Y le relató su historia Este le dijo a Moisés No temas Estás a salvo del pueblo injusto Una de ellas dijo Padre Padre Contrátalo a tu servicio ¿Quién mejor para ello que algún fuerte y honesto? قال La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y cuando hubo llegado al lugar donde había divisado el fuego, oyó una voz que lo llamaba de la parte del valle situada a su derecha, en un lugar bendito, en las inmediaciones de un arbusto que ardía, y le decía, Moisés, yo soy Allah, el Señor de toda la creación. Moisés, yo soy Allah, el Señor de la creación. Moisés, yo soy Allah, el Señor de la creación. En verdad, estás a salvo de todo mal. Usluq yedek في جيبك تخرج بيطاء من غير سوء وهم إليك جناحك من الرهب. فَذَانِكَ بُرْحَانَنِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ Introduce tu mano por el cuello de tus vestimentas. Ellos son gente rebelde que se niega a obedecer a Allah. قال رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ Entonces Moisés dijo Señor, maté a uno de ellos y temo que me maten. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَنْ يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونَ Y mi hermano Aarón es más elocuente que yo. Envíalo conmigo como apoyo para que me crean. Realmente temo que me desmientan. Y nos da'udkabí a achikah وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ Allah les respondió Te fortaleceremos con tu hermano y les concederemos poder mediante nuestros milagros y pruebas evidentes para que no puedan causarles daño alguno. Ustedes y quienes los sigan serán los vencedores. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيْنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًا وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ Y cuando Moisés se presentó ante ellos con nuestros milagros y pruebas evidentes, dijeron, esto no es más que una brujería que has inventado y nunca antes oímos hablar de esta religión a nuestros antepasados. وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُولُ لَهُ عَاكِبَةُ الدَّارُ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ Y dijo Moisés, Mi señor sabe mejor quién está guiado y quién gozará de un buen final en la otra vida. Ciertamente, los injustos que rechazan la verdad no triunfarán. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِيَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحَا فَاجْعَلْ لِي صَرْحَلْ لَعَلْ لِي أَطْتَلِعُ إِلَا إِلَاهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّ مِنَ الْكَذِبِينَ Y el faraón dijo Dignatarios, que yo sepa no tienen otra divinidad fuera de mí enciende pues un fuego, oh Haman para coser ladrillos de barro y construyeme una torre de manera que pueda subirme a ella y ver la divinidad de Moisés aunque creo que es un mentiroso y él y su ejército fueron arrogantes en la tierra sin derecho alguno y pensaron que no retornarían a nosotros para ser juzgados el día de la resurrección فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاكِبَةُ الْظَالِمِينَ Y lo castigamos junto con su ejército y lo arrojamos al mar Observa cuál fue el final de los injustos que rechazaron la verdad e hicimos de ellos unos líderes que invitasen a los hombres al fuego y el día de la resurrección no serán auxiliados y los expulsamos de nuestra misericordia en esta vida y el día de la resurrección estarán entre los humillados y alejados de nuestra gracia وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى después de haber destruido las generaciones anteriores para que fueran una luz una guía y misericordia para que los hombres reflexionaran y no estuviste en la ladera oeste del monte cuando encomendamos a Moisés su misión Oh, Muhammad Ni fuiste testigo de ello وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَةَ تَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ Sino que te lo revelamos como evidencia contra las generaciones posteriores a Moisés que creamos y vivieron muchos años y olvidaron los mandatos de Allah Y tampoco viviste entre los habitantes de Madian recitándoles nuestras aleyas sino que te revelamos lo que sucedió Y no estuviste en la ladera de la montaña cuando llamamos a Moisés y no pudiste saber lo que sucedió sino que te lo hemos revelado y te hemos enviado como misericordia de tu Señor para que exhortes a un pueblo que no había recibido con anterioridad ningún mensajero y reflexionen وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَلَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ No obstante, cuando les llega la verdad procedente de nosotros, el profeta Muhammad, los idólatras de la Meca dicen, ¿por qué no hemos recibido algunos milagros o un libro revelado de una sola vez como recibió Moisés? ¿Acaso no negaron los judíos con anterioridad lo que Moisés recibió? Dicen los idólatras, ambos libros, el Corán y la Torá, no son sino dos muestras de brujería que se apoyan mutuamente. Y dicen, no creemos en ninguna de las dos revelaciones. قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ Diles, oh Muhammad, traigan un libro procedente de Allah que sea una mejor guía que los mencionados para que pueda seguirlo si son veraces. قُلْ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْوَالِمِينَ Y si no te contestan, debes saber que solo siguen sus pasiones. Y, ¿quién está más extraviado que quien sigue sus deseos sin ninguna guía de Allah? Ciertamente, Allah no guía a los injustos que rechazan la verdad. Y les hemos explicado la revelación para que reflexionen y crean. Aquellos judíos y cristianos, a quienes concedimos las Escrituras con anterioridad, y creyeron en ellas sin alterarlas. Creen también en el Corán. Y si se les recita, dicen, Creemos en Él. Es la verdad procedente de nuestro Señor. Ciertamente, ya éramos musulmanes antes de esta revelación, porque creíamos en la unicidad de Allah, y nos sometíamos a su voluntad. Elgido de Asistía O iOS Esos recibirán una doble recompensa por haberse mantenido constantes y firmes en la verdad y haber creído en sus escrituras y en el Corán. Por responder al mal de quienes quieren perjudicarlos con el bien y por dar en caridad lo que les hemos proveído. Y si oyen cualquier banalidad o palabras ofensivas contra ellos se alejan de quienes la pronuncian y dicen obtendremos la recompensa de nuestras acciones y ustedes la suya. La paz esté con ustedes. No vamos a responderles de la misma manera pero no queremos saber nada de ustedes. No queremos trato con los ignorantes. Tú no puedes hacer que quien quieres acepte la fe, oh Muhammad, sino que es Allah quien guía la fe a quien desea. Él sabe mejor quienes merecen ser guiados. Y dijeron, Y dijeron, Y dijeron, los idólatras de la Meca si siguiéramos la guía que nos has traído seríamos expulsados de nuestra tierra por las tribus paganas de los alrededores ¿acaso no hemos establecido para ellos un lugar sagrado y seguro para vivir la ciudad de la Meca donde llegan todo tipo de frutos con provisión donde llegan todo tipo de frutos con provisión nuestra? las mas la mayoría de ellos no lo saben y cuántas poblaciones destruimos por haber sido ingratas a pesar de vivir en abundancia sus viviendas no fueron habitadas después de ellos salvó unas pocas y nosotros fuimos quienes las heredamos y no lo sabíamos Y tu Señor no iba a destruir ningún pueblo, oh Muhammad, sin haber enviado antes un mensajero a su ciudad principal para transmitirles nuestra revelación. Y solo los destruimos cuando sus habitantes son injustos negando la verdad y desmintiendo a sus mensajeros. Y no lo he pedido de nada, no lo he pedido de la vida y desmintiendo. Y todo lo que se les ha concedido. Oh gente, no es más que un disfrute efímero de esta vida y de sus placeres. Más lo que Allah reserva junto a él en el paraíso, es mucho mejor y más duradero. Es que no razonan. ¿Acaso puede compararse aquel a quien hemos prometido una buena promesa, el paraíso, que verá cumplida en la otra vida, con aquel a quien hemos concedido un disfrute temporal en esta, mientras que el día de la resurrección estará entre quienes comparecerán ante nosotros y serán castigados en el fuego? Y recuerda, oh Muhammad, el día del juicio final, en que Allah llamará a los idólatras y les dirá, ¿dónde están esas falsas divinidades que decían que compartían la divinidad conmigo y a las que adoraban? Aquellos sobres quienes caerá la sentencia del castigo por haber desviado a los hombres del buen camino, dirán intentando librarse del fuego, Señor, esos a quienes extraviamos, los extraviamos porque nosotros también estábamos extraviados. Declaramos nuestra inocencia ante ti. No era a nosotros a quienes adoraban, al seguirnos y obedecernos, sino que adoraban a los demonios. No era a nosotros a quienes adoraban, al seguirnos y a los demás. Y se les dirá a los idólatras, llamen a los ídolos que adoraban, y los llamarán, mas no obtendrán respuesta alguna, y verán el castigo. Entonces desearán haber estado entre los guiados. Y recuerda, oh Muhammad, el día del juicio final, en que Allah los llamará y les dirá, ¿Qué respondieron a los mensajeros? Fa'amiyat alayhimul anba'u yawma'idhim fahum la yatasalun. Entonces, no podrán pensar en ninguna respuesta como excusa, ni se preguntarán entre ellos para saber cómo contestar. Fa'amma'amant taba wa'amana wa'amila salihan fa'asa'an yakuna minal mufillixin. Quienes se arrepientan, crean con sinceridad y actúen rectamente, estarán entre los triunfadores. Quienes se arrepientan a los tomates. Y tu Señor, oh Muhammad, crea lo que quiere y escoge o decide lo que quiere, mientras que sus siervos no pueden escoger nada, ni puede decidir algo que no esté de acuerdo con la voluntad de su Señor. Glorificado y exaltado sea Allah. Él está muy por encima de lo que le atribuyen los idólatras. Y tu Señor conoce lo que esconden los corazones y lo que manifiestan. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَالَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُنْجَعُونَ Y Él es Allah. No existe ninguna divinidad verdadera con derecho a ser adorada, excepto Él. A Él pertenecen todas las alabanzas en esta vida y en la otra. Suya es la decisión y a Él retornarán para ser juzgados. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْلَيْلَ سَرْمَدًا لِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِلَهُ الْغَيْرُ اللَّهِ يَأْتِي كُمْ بِذِيَاءُ أَفَلَا تَسْمَعُونَ Di a quienes rechazan la verdad de tu pueblo. Oh Muhammad, díganme, si Allah perpetuase la noche sobre ustedes hasta el día de la resurrección, ¿qué divinidad afuera de Él les traería la luz del día? ¿Acaso no escuchan y reflexionan? قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يَأْتِي كُمْ بِلَيْلٍ تَسْمُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ Diles, díganme, si Allah perpetuase el día sobre ustedes hasta el día de la resurrección, ¿qué divinidad afuera de Él les traería la noche para que descansasen? ¿Acaso no ven que están en un error y recapacitan? وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَهُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Y es por misericordia suya que ha creado para ustedes la noche y el día con el fin de que descansen y puedan buscar su favor a través de su actividad y de que sean agradecidos. Y recuérdales el día en que Allah llamará a los idólatras y les dirá ¿Dónde están esas falsas divinidades que decían que compartían la divinidad conmigo y a las que adoraban? وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُوبُ رْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَغُونَ Y tomaremos a un testigo de cada comunidad incrédula y les diremos Traigan sus pruebas para justificar su idolatría y entonces sabrán que la verdad está con Allah y los ídolos que habían inventado desaparecerán. Y tomaremos a un testigo de cada uno de los que nos dieron en verdad Karum pertenecía al pueblo de Moisés pero se excedió en arrogancia con los suyos le habíamos concedido tantos tesoros que incluso las llaves de donde guardaba sus riquezas habrían resultado pesadas para un grupo de hombres fornidos. Su pueblo le decía no te jactes de las riquezas que tienes pues Allah no ama a los soberbios que se jactan y niegan los favores que les han sido concedidos وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة 111. ولا تنس نصيبك من الدنيا 112. وأحسن كما أحسن الله إليك 113. ولا تبغي الفساد في الأرض إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ y busca con los bienes que Allah te ha concedido la última morada del paraíso haciendo un buen uso de ellos en la causa de Allah sin olvidar las cosas buenas y lícitas que Él te permite disfrutar en ésta sé generoso con los demás como Allah lo ha sido contigo y no busques la corrupción en la tierra ciertamente Allah no ama a los corruptores قال إنما أوتيته على علم عندي 114. أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ كُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُشْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونِ Karun respondió Ello me ha sido concedido debido al conocimiento que poseo ¿Acaso no sabía Karun que Allah destruyó con anterioridad generaciones más fuertes que él que habían acumulado más bienes? Mas los pecadores que niegan la verdad no serán cuestionados por sus pecados porque Allah tendrá conocimiento de ellos فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاتَ الدُّنِّيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوْتِيَ قَارُونُ y salió ante su pueblo exhibiendo su riqueza quienes deseaban la vida terrenal dijeron ojalá tuviéramos tanto como lo que le ha sido concedido a Karun ciertamente es más afortunado وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ لَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَا وَعَمِلَ صَالِحَا وَلَا يُلَقَّا إِلَّا الصَّابِرُونَ Mas quienes habían recibido sabiduría dijeron Hay de ustedes La recompensa de Allah es mejor para aquellos que creen y actúan rectamente pero solo la alcanzan quienes son constantes obedeciéndolo فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةِ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةِ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ E hicimos que la tierra se tragara a Karun junto con su casa Y no hubo ningún grupo de hombres que pudiera protegerlo del castigo de Allah ni pudo salvarse a sí mismo وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَكُولُونَ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرْ لَوْلَا أَمْمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَ أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Y al amanecer, quienes el día anterior habían deseado estar en su lugar, empezaron a decir Allah otorga con generosidad su provisión a quien quiere de entre sus siervos y la restringe a quien quiere Si Allah no nos hubiese agraciado, habría hecho que la tierra nos tragase también a nosotros Quienes rechazan la verdad, no triunfarán تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وَالْعَاكِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Y la última morada del paraíso, será para quienes no buscan ser altivos en la tierra, ni quieren corromperla Y el buen final en la otra vida, será para los piadosos que temen a Allah من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Quienes realicen una buena acción, serán recompensados con más de lo que ésta merezca Mas quienes realicen una mala acción, sólo recibirán el castigo correspondiente a lo que hicieron إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينَ Aquel que te ha revelado el Corán, oh Muhammad, y te ha ordenado transmitirlo y aferrarte a él hará que regreses a la Meca del mismo modo que te hizo salir de ella Diles a los incrédulos de tu pueblo Mi Señor sabe mejor quién está guiado, si ustedes o yo y quién está claramente extraviado وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْ أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ Y tú no esperabas recibir el libro el Corán pero te ha sido revelado como misericordia de tu Señor No apoyes, pues, a quienes rechazan la verdad وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Y no dejes que te aparten de las leyes de Allah después que te han sido reveladas Invita a los hombres a adorar a tu Señor y no seas de los idólatras وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ كُلُّ شَيْئِنْ هَلِكُنْ إِلَّا وَجْهَةً لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ y no invoques a otras divinidades fuera de Allah No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él Todo perecerá salvo Él Suya es la decisión y a Él retornarán para ser juzgados Suratul An-Kabut Me refugio en Allah de Satanás el maldito Empiezo con el nombre de Allah el clemente, el misericordioso Alif, Lam, Mim Alif, Lam, Mim أَحَسِبَ النَّاسُ أَيْ يُتْرَكُوا أَيْ يَكُولُوا أَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ¿Acaso piensan los hombres que les bastará decir que creen sin ser puestos a prueba? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ Ciertamente, pusimos a prueba a quienes los precedieron y ellos también serán puestos a prueba para que Allah evidencie quienes son sinceros en la fe y quienes mienten. أَمْحَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيْيَاتِ أَيْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ¿O acaso piensan quienes obran mal y rechazan la verdad que podrán escapar de nosotros? ¿Qué mal juzgan? مَنْ كَانَ يَعْجُوُ لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Quien anhele el encuentro con Allah para obtener su recompensa, que sepa que el momento que Allah ha decretado para ello llegará pronto. Y Él es el oyente de todas las cosas, el Omnisciente. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّ مَا يُجَاهِذُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ Y quien luche por la causa de Allah lo hará en su propio beneficio. Ciertamente, Allah no necesita nada de ninguna de sus criaturas. y perdonaremos los pecados de quienes crean y actúen rectamente y los recompensaremos según sus mejores acciones. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ Aquello sobre lo que no tienes conocimiento no los obedezcas mas trátalos bien y con respeto. Retornarán para comparecer ante mí el día de la resurrección y les informaré sobre lo que hacían. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ Y haremos que quienes crean y actúen rectamente entren en el paraíso con los rectos y virtuosos. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَإِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ وَلَيَكُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ Y hay hombres que dicen creer en Allah, mas si sufren algún daño por parte de los idólatras, por el hecho de creer en Él, equiparan el daño inflingido por los hombres con el castigo de Allah, se inquietan y reniegan de la fe, porque no son pacientes. Pero si los creyentes obtienen una victoria de tu Señor, oh Muhammad, les dicen, en verdad, estábamos con ustedes. ¿Acaso Allah no conoce mejor lo que encierran los corazones de todas sus criaturas? وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ Y Allah pondrá a los hombres a prueba para evidenciar quiénes son los creyentes y quiénes son los hipócritas. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ y quienes rechazan la verdad dicen a los creyentes sigan nuestra religión y nosotros cargaremos con sus pecados pero no podrán aligerar el peso de sus pecados en lo más mínimo son unos mentirosos وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَمْ مَعَا أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَنُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ Y el día de la resurrección quienes rechazaban la verdad cargarán con sus propios pecados y con otros ajenos los de aquellos a quienes se extraviaron pidiéndoles que lo siguieran y serán cuestionados sobre las mentiras que inventaron وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الْتُّفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ Y ciertamente enviamos a Noé a su pueblo y vivió entre ellos novecientos cincuenta años entonces el diluvio se abatió sobre ellos por haber sido injustos al rechazar la verdad y lo salvamos junto a quienes se hallaban en el arca e hicimos de esta y de lo acontecido una lección para toda la humanidad وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَبُدُوا اللَّهَ وَاتَّكُوْهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Y recuerda oh Muhammad a Abraham cuando dijo a su pueblo adoren solo a Allah y temanlo esto es mejor para ustedes si supieran si supieran a Abraham ha Lo que adoran fuera de Allah no son más que estatuas e inventan mentiras cuando dicen que comparten la divinidad con Él. Lo que adoran fuera de Allah no tiene poder para proveerles de sustento alguno. Busquen el sustento en Allah, adórenlo y sean agradecidos. A Él retornarán para ser juzgados. Y si desmienten al mensajero Muhammad, habitantes de la Meca, sepan que también desmintieron a sus respectivos profetas las comunidades que los precedieron. Y al mensajero solo le corresponde transmitir el mensaje con claridad. ¿Acaso no ven como Allah origina la creación y la repite? Ciertamente, ello es fácil para Allah. Quil, seerوا في الأرض, فانظروا كيف بدأ الخلق. ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِؤُ النَّشْحَةَ الْآخِرَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Dí a quienes rechazan la verdad, oh Muhammad, recorran la tierra y observen cómo Allah originó la creación. Después, volverá a reproducirla el día de la resurrección cuando los haga volver a la vida. En verdad, Allah es todopoderoso. يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقُلَبُونَ Allah castiga a quienes quiere y se apiada de quien quiere, y a él regresarán para ser juzgados. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيُّ وَلَا نَصْرِ Y no podrán escapar de Allah, ni en la tierra, ni en el cielo. Y no tendrán fuera de Allah quien los proteja o los auxilie. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Y quienes no crean en las leyes de Allah, ni en el encuentro con Él el día de la resurrección, habrán perdido toda esperanza de recibir su misericordia y obtendrán un castigo doloroso. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَمْ قَالُوا قُتُلُوهُ أَوْ حَرِّكُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ اللِّ قَوْمِ يُؤْمِنُونَ Más la única respuesta que Abraham obtuvo de su pueblo fueron las palabras, Mátenlo o quémenlo. Pero Allah lo salvó de la hoguera. Ciertamente, en esto hay pruebas del poder de Allah para quienes creen. وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّتَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ y dijo Abraham a su gente han tomado falsos ídolos a los que adoran en vez de Allah y han creado entre ustedes un lazo de afecto basado en su adoración a ellos mas el día de la resurrección renegarán los unos de los otros y se maldecirán y su destino final será el fuego y no tendrán quien los auxilie فَآمَنَ لَهُ لُوتُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّ إِنَّهُ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ y Lot creyó en él entonces Abraham dijo emigraré por mi señor ciertamente él es el poderoso el sabio وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْكُوبُ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَةِ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ y le concedimos a Isaac y a este a Jacob e hicimos que de su descendencia surgieran también profetas a quienes otorgamos escrituras y lo recompensamos en esta vida y en la otra estará entre los rectos y virtuosos y recuerda a Lot cuando dijo a su pueblo practican una inmoralidad que no había practicado nadie con anterioridad أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَاديِكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اُتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ كُنْتَ مِنَا الصَّادِقِينَ Mantienen relaciones sexuales con los hombres asaltan a los viajeros en los caminos y cometen acciones reprobables en sus lugares de reunión Mas la única respuesta que obtuvo de su pueblo fueron las palabras a modo de burla Haz que se abata sobre nosotros el castigo con el que nos amenazas si eres de los veraces قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ Entonces Lot invocó a Allah diciendo Señor Sálvame de este pueblo corrupto وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ Y cuando nuestros enviados los ángeles se presentaron ante Abraham con la buena noticia del nacimiento de su hijo Isaac le dijeron Vamos a destruir a los habitantes de la ciudad de Lot Ciertamente sus habitantes han sido injustos قَالَ إِنَّ فِيْهَا لُوْتَا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا مُرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَا الْغَابِرِينَ Entonces Abraham les dijo Pero Lot está allí Los ángeles respondieron Nosotros sabemos bien quienes habitan la ciudad Los salvaremos junto con su familia salvo a su mujer quien estará entre quienes reciban el castigo وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطَا سِيئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنَ إِنَّا مُنَجُّكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا مُرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ Y cuando nuestros enviados los ángeles se presentaron ante Lot éste se afligió y se angustió por ellos por lo que podrían hacerles los habitantes de la ciudad mas ellos le dijeron no temas ni te aflijas te salvaremos junto con tu familia salvo a tu esposa quien estará entre quienes reciban el castigo vamos a enviar un castigo del cielo sobre los habitantes de esta ciudad por su perversión y rebeldía y dejamos de ella las ruinas como una clara advertencia y un motivo de reflexión para quienes razonan y al pueblo de Madian enviamos a su hermano Sohaib como mensajero les dijo pueblo mío adoren solo a Allah teman el último día y no siembren la corrupción en la tierra mas lo desmintieron entonces un gran terremoto lo sorprendió y amanecieron tendidos muertos en sus hogares y amanecieron todos los pueblos de Ad y Samud y han visto con claridad lo que fue de sus hogares oh habitantes de la Meca el demonio hizo que se dejaran seducir por sus acciones y los extravió del camino mientras que creían estar en la verdad y destruimos a Carun al faraón y a su ministro jamán y ciertamente Moisés se presentó ante ellos con claros milagros mas fueron arrogantes en la tierra y no escaparon del castigo wan y Y de ellos los que tomaron el mal, y de ellos los que tomaron el mal, y de ellos los que tomaron el mal. Y de ellos los que tomaron el mal, y de ellos los que tomaron el mal, y de ellos los que tomaron el mal. Y de ellos los que tomaron el mal, y de ellos los que tomaron el mal, y de ellos los que tomaron el mal. Mithal الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. Mithal الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Quienes toman protectores fuera de Allah, se asemejan a una araña que construye una casa para refugiarse en ella. Mas no hay casa más frágil que la de la araña, si supieran. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Allah sabe bien lo que ellos invocan en su lugar, y Él es el Poderoso, el Sabio. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُوهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ Y exponemos en el Corán estos ejemplos a los hombres, pero solamente los comprenden quienes tienen conocimiento. خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَكُّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ Abba creó los cielos y la tierra con un firme propósito. Ciertamente, en ello hay pruebas del poder de Allah para los creyentes. أُتْلُمَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِيمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ Recita, oh Muhammad, lo que te ha sido revelado en el libro el Corán. Obra según él y transmítelo a los demás. Y realiza el Salat. En verdad, la práctica constante del Salat evita que el hombre caiga en la inmoralidad y en las malas acciones. Y glorificar a Allah dentro y fuera del Salat es más importante que el resto de las buenas acciones. Y Allah sabe lo que hacen. Y Allah sabe lo que hacen.